La encuesta Siglo Nuevo presentó este jueves los resultados de su sondeo de opinión nacional en el que el presidente de la República, comandante Daniel Ortega, aparece con un respaldo del 80.4% de las familias nicaragüenses. En la encuesta, la población también valora positivamente con un 80% la gestión de la presidencia y un 79.1% la gestión del gobierno sandinista en general. Siglo Nuevo también consultó a la población con qué partido simpatiza y el 58.6% dijo que con el FSLN. El 75.9% afirmó que está dispuesto a participar en las elecciones municipales de este año. Además, el 75% de los encuestados dijo esperar de manera positiva el desarrollo de las próximas elecciones locales. Consultados por Siglo Nuevo, las familias nicaragüenses expresaron en un 65.3% su respaldo a la construcción del megaproyecto del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua. La encuesta fue presentada por el doctor Tomás Valdés, director ejecutivo de Siglo Nuevo, quien señaló que el sondeo de opinión se realizó entre el 26 y el 28 de mayo a unas 10.431 personas. La lucha antiepidémica es un esfuerzo que realiza el Ministerio de Salud a través de las diferentes jornadas de fumigación, abatización y eliminación de criaderos casa a casa. Sin embargo, ese esfuerzo por erradicar al zancudo transmisor del dengue, zika y chikungunya debe ser un trabajo que inicie dentro del hogar. Las familias deben hacer acciones que permitan la eliminación de cualquier depósito donde pueda desarrollarse el zancudo. Uno de los barrios visitados en este nuevo ciclo fue el barrio Jallalía. Aquí más de 500 viviendas fueron fumigadas. La vicepresidenta de operaciones de la Mayor League Baseball, MLB, junto al secretario general de la Alcaldía de Managua, compañero Fidel Moreno, y el vicealcalde de Managua, Enrique Armas, realizó un recorrido por las instalaciones del Estadio Nacional de Nis Martínez para constatar el avance en la construcción de este nuevo proyecto. A Kim y resto de la delegación de la MLB se le mostró todas las áreas y se le presentó un video explicativo del diseño final del estadio. La vicepresidenta de operaciones de la MLB señaló que los nicaragüenses deben estar muy orgullosos de su nuevo estadio, el cual pondrá a Nicaragua en el radar del mundo del béisbol. Por su parte, el secretario general de la Alcaldía resaltó que las grandes ligas han venido acompañando el esfuerzo de construcción del nuevo coloso, así como otros proyectos que se vienen realizando en pro del llamado Deporte Rey de los nicaragüenses. El nuevo estadio tiene un 88% de avance. Actualmente se instalan las estructuras del techo, posteriormente las luminarias, butacas y otras obras complementarias. La grama está prevista a instalarse a comienzos de julio, mes en que se espera sea inaugurado el estadio. Desde el Banco Central de Nicaragua se presentó este jueves el Plan de Producción, Consumo y Comercio del Ciclo Productivo 2017-2018, y se dieron a conocer los resultados del Ciclo Productivo 2016-2017. La presentación estuvo a cargo del presidente del Banco Central de Nicaragua, compañero Ovidio Reyes, y contó con la presencia del Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP, el asesor presidencial para las inversiones compañero Laureano Ortega y representantes de las asociaciones de productores. El compañero Ovidio Reyes, durante la presentación de este importante plan, informó que se proyecta la siembra de 1.7 millones de manzanas, es decir, 6.8% de crecimiento respecto al ciclo 2016-2017. Alcaldes y alcaldesas del país conocieron detalles sobre el Mapa de Padecimientos de Salud, un portal en línea que permitirá el desarrollo de acciones en la prevención de enfermedades. En el Mapa de Padecimientos de Salud, presentado por la titular del Ministerio de Salud, Sonia Castro. En el Mapa de Padecimientos se encontrarán datos estadísticos de padecimientos, enfermedades crónicas más frecuentes y las causas de muertes. Para conocer más de esta plataforma deben ingresar al sitio web. La presidenta ejecutiva de INIFON, Guiomar Irías, afirmó que además de la presentación del Mapa de Padecimientos, se presentó el avance de las casas de salud en todas las alcaldías. Otros temas abordados fueron el Plan Nacional de Reforestación, el trabajo con el nuevo oficio sobre el tema de acueductos y la evaluación de ejercicios municipales, a fin de mejorar y fortalecer el sistema local de atención a desastres. El Tulululu, la celebración más esperada en Bluefields, fue el evento con el que se dieron por clausuradas las fiestas de mayo, este último día del mes. Expresando el orgullo de su cultura y la manifestación que los identifica, cualquier lugar donde vayan, los blufileños se recorrieron en el transcurso de toda la noche las principales calles desde Old Bank hasta Punta Fría, dos barrios legendarios y ubicados a cada extremo de la ciudad. La marejada multietnica representa la celebración del inicio de la temporada más fértil del año, pero también la unidad de los barrios históricos de la ciudad, aunque para muchos es la muestra más clara de la unión del pueblo de Nicaragua, representada aquí por afrodescendientes, mestizos y miembros de los pueblos originarios.